Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Yo estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Eh, estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, eh Yo no voy a aparecer Yo no voy a aparecer Eh, 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 eh Y en todas las noches desaparecer Eh, eh, eh Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Eh, eh, eh Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Eh, 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 eh Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Eh, eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Eh, eh, eh Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh, eh, eh Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo Que no puedo olvidarte Cada vez que te veo Difícil de esquivarte Y después te estoy llamando Con ganas de darte, eh, eh Quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal? Si nos vamos pa' mi casa Y es que es Hoy temprano Nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama La lambo, conté talé Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada Que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los paridas Un par vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Se dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Eh, eh Disfruto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Eh, eh Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh, eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Eh, eh Yo trato de explicarte Si tú no quieres entender Eh, eh Bebecita 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 Uh, ah Brimey, baby Correa en los billboardes Bebecita Bebecita Manuel Osuna Rejala hasta la muerte, baby Uh, ah Rejala hasta la muerte, baby Uh, ah Uh, ah Uh, ah Uh, ah Uh, ah Uh, ah Bebecita Yo soy adicto a tu piel Uh, ah Uh, ah Uh, ah Uh, ah Uh, ah Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.